...y es también después de la primera marcha mundial con la paz y la violencia, las razones que la política no tenemos que reutilizarse, se aportan. Vivimos en un mundo que se desabren de cenas de guerras, en su mayoría silenciados por la desincomunación. En el que millones de millones de años, religiados o desgastados, se han participado en la desincomunación. En el que se pretende justificar guerras y masajes en la disputa por los muchos a la desincomunación. Un número en el que se justifica la violencia, en nombre de la seguridad. Hoy la segunda marcha mundial con paz y la no violencia es más necesaria que nunca. Salí de Madrid el 2 de octubre de 2019 para recorrer todos los continentes. Hace el 8 de marzo de 2020, promoviendo la educación y la no violencia y viviendo los gobiernos que en todo el mundo promueven la democracia, la justicia social y ambiental, la igualdad entre géneros, la solidaridad entre pueblos y la sostenibilidad de la vida de su vida. Una marcha que busca posibilizar y comunidades de comunicación y la violencia de la violencia y la violencia de los cuerpos en pro de los estudiantes. Asumir un plan de erradicación del hambre en consonancia con los ODS, que ponga de los todos los ejercicios para que sea efectivo. Activar un plan de erradicación contra todo tipo de erradicación, segregación y destrucción por sexo, raza, nacionalidad y oración. Promover una carta democrática de la ciudadana y a la ciudadana que complemente la declaración de derechos humanos. Incorporar la carta de la tierra a los organismos de desarrollo de sus sitios humanos. Para hacer frente de forma eficaz al cambio climático y de más fuertes de sustentabilidad ambiental. Reforzar las cinco prioridades de las Naciones Unidas. Alimentación, agua, salud, medio ambiente y educación. Promover alianzas de movimientos, partidos y agentes que necesitan desde la cultura de imposición y la creencia y la creencia de la cultura de la paz y la creencia de los hombres. Tearro de la acción sobre la libertad y la suave de la calidad. A la descripción. Gracias por el programa global que se ofrece esta marcha y la creencia. Pues muchas gracias. A ver si te puedo. A ver si te puedo. A ver si te puedo.